Responde Vélez Cabón con la pelota La tiene Sandra Entrega para Gatti, va Gatti Rompe y toca para Bachín, va arriba lanzamiento ¡Uy, el doblado! Golazo de ver ese Sí señor Por la forma de mover la pelota, por la velocidad Por la búsqueda de espacios, por los rastinitos sin escargas Y obvio por la eficacia que le da Máxima de 18 Cabón para Lina Astorga Entrega para Maru Portillo Va lanzamiento, es para Tres que no Buen rebote arriba de Sandra Pavón Cabón para Gatti, Gatti para Bachín Cortaba muy bien el camino, no está César